¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Les enviamos un fuerte abrazo a mis suscriptores y a ustedes que por primera vez nos están visitando. Pues sean bienvenidos, queridos visitantes, a nuestro canal. Y pues les invito a que se suscriban a mi canal y disfruten de nuestras gallinitas, de nuestras abecitas. Les invito a ver este vídeo. Hoy se trata el vídeo de mis pollitos que los vamos a sacar por primera vez a tierra. Ellos van a caminar, van a tener su primer contacto en tierra. Aquí les presento a Romeo y a mi gallinita, palomita o como también les voy a decir pajarita. A ellos yo les aparté porque pues ellos estaban aquí en el nido de Rosana dañando, como les indiqué, les mostré en un anterior vídeo. Entonces pues yo los aparté, o sea, aquí en la misma área, en el gallinerito de ellos, solo coloqué ahí en el centro una mallita para que ellos no sigan desbaratando ni comiendo la comida de los pollitos. Porque pues no hay que hacer enojar al pollito valiente, el pollito valiente que está bajo las alitas de mamá. Ustedes ya lo van a ver nuevamente por aquí, el pollito valiente. Entonces pues hoy es su primer contacto con la tierra. Hoy los voy a bajar a ellos a ver cómo disfrutan o cómo ellos reaccionan con el primer contacto de tierra junto a mamá. Y pues aquí yo supervisando cada movimiento y pues observándolos. Miren, ahí está el pollito valiente. El pollito valiente que arremetió con toda su fuerza y furia contra mi gallinita, la que les mostré, contra pajarita. Aquí está. Es divino este pollito. Tiene una personalidad así como protectora. Muy bonito. Él es el del anterior video del pollito valiente. Aquí está. Es divino. Miren esa preciosura. Ya, ya, ya. Voy a colocarlos aquí en esta canasta y los voy a bajar para que disfruten. Acá, miren. Aquí están ellos ya abajo acá en la tierra disfrutando con mamá. Y pues yo observando cómo ellos reaccionan a su primer contacto con tierra. Y les comento, aquí de los tres pollitos hay un pollito que nació como delicadito. Y lo he venido notando así como que está débil. A ratos me da ganas de apartarlo de mamá gallina y darle cuidado personalizado, apersonarme del pollito. Pero también me da un poco de pena apartarlo a él, él es el pollito el que va último. Apartarlo de mamá porque aún son tiernos. Pero igual, hay pollitos que necesitan el cuidado de uno. Y pues al primer día de nacido uno se los puede, con todos los cuidados, se los puede sacar adelante. Pero vamos a ver cómo va a ir el pollito y los pollitos aquí al cuidado del pollito valiente. Que aquí está el pollito valiente con mamá. Al momento está muy a gusto en su contacto con la tierra, con la naturaleza aquí. Y pues ellos están observando y aprendiendo de mamá gallina. Mamá gallina con todo su amor les está enseñando cómo es su naturaleza. Su naturaleza de mamá gallina. Cómo se bañan en la tierrita. Y ellos pues ahí muy atentos, observando. Vamos a ver si ellos aprenden, ¿no? Porque mamá gallina les está enseñando, pues. Entonces pues vamos a ver quién se animará a darse sus bañitos de tierra. Y miren, tenemos el primer bañista. Miren, disfrutando aquí de la tierrita. Disfrutando. Miren qué ternurita más hermosa. Cómo se baña. Qué fabuloso que son estos momentos, ¿no? Miren qué hermoso, qué preciosidad. Aprendiendo de mamá gallina. Bello, bello. ¿Qué les parece? Comenten. ¿Qué les parece el baño del pollito? Miren. Pero sí me da una ternura. Hermoso. Qué belleza. Es como aprenden, ¿no? Cómo es la... Los animalitos son muy inteligentes. Aunque muchas personas dicen que ellos no son inteligentes. Pues los pollitos, los animalitos, sí son inteligentes. Ellos tienen inteligencia y nada. Unas bellezas. Qué ternurita que me da. De ver, de cómo se baña. Y cómo están disfrutando y aprendiendo de mamá gallina. Siempre mamá gallina es un ejemplo. Miren. Hermosos aquí. Oh. Fue sin querer queriendo ese golpecito que le dio la mamá. Y justo al pollito que está enfermito. Que está delicadito. Queriendo que el pollito también se bañe, pues. Por eso yo digo, pues, sin querer queriendo, pues, para que se ponga un poco pilas el pollito y se avispe aquí al baño. Y disfrute como sus hermanitos. Pero bueno, en cierta forma, pues, todos aquí están... ¡Oh, no! Oreo, no así. Ay, no. Pues miren lo que pasó aquí. Oreo vino a querer castizar a la gallinita. Ay, buscando pleito aquí. Justo me sorprendió. Bien que estoy aquí yo al cuidado de ellos. Porque si no, ¿qué hubiese pasado? Oreo castizaba a la gallinita y se armaba aquí. Un gran problema. Y hasta los pollitos podían sufrir un accidente aquí. Ay, no, pues. Oreo, Oreo. Creo que va siendo hora de subirlos mejor acá a su piscita. Voy a ver qué es lo que pasa, pues. Y ahí está Romeo. Voy a ver qué sigue aquí. Si sigue molido. Ah, no. Pues Oreo sigue aquí. Él no se piensa ir. O no me muevo yo. O subo a los pollitos. Pero me da ternura que ellos sigan disfrutando. Entonces, pues, yo no me tengo que mover aquí. Porque el gallo Oreo está buscando meterse en problemas. Y como el gallito Romeo, el papá de los pollitos, está acá arriba. Entonces, a él en este momento no lo saqué. Pues, para que disfrute la mamá gallina con sus pollitos. Pero no me había percatado de Oreo y las otras gallinas que están fuera del gallinero. Entonces, y justo en este momento había venido, pues, el gallo Oreo a remeter contra mi gallina Rosano. Y yo tan feliz que está tan contenta. Pero bueno, bien que estuve yo aquí, como yo dije, iba a estar al cuidado, al pendiente de los pollitos y de mamá gallina. ¿Te animas a comentar? Déjame un comentario. Comenta qué te pareció el video, qué te está pareciendo. Qué es lo que más te gustó del video y qué fue lo más divertido, lo que no te gustó. Comenten. Regálanos un like. Comenta. Suscríbete. Si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete. Y pues, ya estamos por finalizar el video. Les agradezco mucho por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Suscríbete.